Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí en la pantalla, se trata de las bases sociales del comportamiento. La semana pasada ya habíamos revisado las bases biológicas, ¿no es cierto? Entonces dijimos que el comportamiento, que es el tema principal de la psicología, se erigía sobre dos pilares, bases orgánicas o biológicas y bases sociales. Que las bases biológicas o orgánicas no se explicaban, era como la infraestructura que te iba a permitir explicar por qué se puede dar. Daba la posibilidad de que una persona actuara de una manera o de otra, que pensara, que razonara, que planificara, que creara, que imaginara, que sintiera, que se volviera a emocionar también. Pero, sin embargo, no todo el mundo cumple con todas esas funciones en las mismas ocasiones, ni en las mismas situaciones. Lo que explica por qué algunas personas reaccionan de una manera y otras personas de otra, por qué algunos se comportan de una manera y otros de manera distinta, es justamente este otro pilar que vienen a ser las bases sociales. El proceso de socialización es lo que me va a explicar por qué la persona reacciona, piensa y siente de una manera diferente a otra. Es la influencia de la sociedad en el individuo y lo que marca o moldea su individualidad. Entonces, hoy vamos a revisar las bases sociales del comportamiento. Para ello, de repente es importante ponerse a pensar por qué nosotros tenemos algunas creencias, cómo las adquirimos, de dónde las sacamos, por qué nos parecen que son nuestras, cuando muchas veces no exactamente no sabemos de quién lo aprendimos. Sin embargo, lo repetimos, ¿no? Y las hacemos, como decía hace algún instante, las hacemos nuestras. Por ejemplo, el creer que una persona por el origen de su nacimiento tiene una característica determinada, ¿no? Entonces, de repente decimos, tienes estos chicos que pueden jugar, han venido recién a probarse, son nuevos. Este, ¿de dónde es? Es brasileño. Ah, él debe jugar bien. Ponlo a él primero. No, entonces, ya yo por el hecho de ser brasileño, de repente yo creo que es un buen futbolista. O de repente, ¿por qué centroamericano? Ah, él se debe bailar bien, ¿no? Si es chino, ah, se sabe preparar chifa. O tiene paciencia. Si es japonés, seguro que tiene paciencia. Y así sucesivamente, ¿no? Pero la pregunta, de repente, que subyace a todo esto es, ¿cómo es que llegamos a pensar eso? O sea, ¿de dónde lo aprendimos? ¿De dónde lo copiamos? ¿De dónde se nos vino esas ideas, no? Que en este caso pueden ser ideas muy generales, muy difundidas, muy actuales también, pero que no sabemos exactamente por qué pensamos así. Hay cosas que son mucho más sutiles, ¿no? Como de repente pensar que quien tiene determinados rasgos o características tiene una personalidad determinada. ¿Cómo aprendimos esas ideas, no? Y es el proceso de socialización el que me va a ayudar a explicar. Y es lo que deseamos nosotros que ustedes puedan dominar. Por eso vamos a revisar hoy día el proceso de socialización. ¿Cuáles son los principales agentes de socialización? Entonces, aquellos que provocan la socialización. ¿Qué clases de socialización existen? ¿Qué tiene que ver la familia con todo esto? ¿Qué tipos de familia existen? ¿Qué son estilos de crianza? Y si son correspondientes a cada tipo de familia o no. ¿Qué tienen que ver las relaciones familiares en la evolución o desarrollo del individuo? ¿Qué funciones cumple la familia? ¿Qué es el apego a todo esto? ¿Y qué son las actitudes? ¿A qué llamamos actitudes? ¿Cómo se forman? ¿Por qué existen? ¿Y qué importancia tienen en nuestra inserción social? Entonces, empecemos definiendo lo que es socialización. Cuando hablamos de socialización, hablamos de aquel proceso a través del cual nosotros, ustedes, yo, todos, vamos haciendo nuestras una serie de reglas, de normas, de pautas de comportamiento, de tradiciones que existen en la sociedad. Yo me socializo cuando yo adquiero, interiorizo todas esas normas como mías, las hago mías. Una persona que ya pasó por la niñez, que es adolescente de la mitad para adelante o adulta, no dice, las cosas son así porque mi mamá lo dice o porque mi papá lo dice, ¿no? Entonces, yo digo, es así por A, B, C, X. En ese momento, yo ya he hecho mía. Yo la defiendo no porque otra persona me lo dijo, sino porque yo lo creo. Yo estoy consciente de eso, yo me la creo, pues. Yo me la creo, yo la trato de explicar, trato de justificar el porqué de una actuación o de un pensamiento o de un sentimiento, porque yo me siento así ante tal situación, ¿no? Existen diferentes agentes que van a producir esta socialización, esta internalización de pensamientos, sentimientos, ideas, actuaciones, acciones en general. Los llamados agentes formales y los llamados agentes informales. Se le llama agentes formales, aquellas entidades, instituciones, situaciones que tienen como propósito fundamental socializar al individuo. O sea, ese es el propósito fundamental de los agentes formales de socialización. Entonces, ahí tenemos básicamente dos, la familia y la escuela. La familia es una entidad, ¿no?, que existe una institución social, la célula básica de la sociedad y tiene como función, una de sus funciones principales, socializar al individuo. Esa es su labor, esa es su misión, socializar al individuo. Significa enseñarle las reglas, qué reglas debe cumplir en la sociedad, cómo debe comportarse, qué debe pensar para estar bien, para estar bien socializado, para insertarse en la sociedad de manera adecuada, para ser considerada una persona socialmente idónea, apta, adecuada, ¿no? Entonces, un buen ciudadano, ¿qué debe cumplir? Eso lo procura la familia. La familia se esfuerza para que el sujeto se convierta en una persona adecuada a la sociedad y pueda conseguir trabajo, y pueda trabajar, y pueda llevarse bien con los demás, y pueda sentirse feliz. La escuela, que es el segundo agente formal de socialización, cumple un rol complementario a la familia. Es por eso que es muy importante también saber elegir una escuela, porque podría ser, podría darse el caso, que la escuela no refuerce los valores que la familia tiene. Y en ese caso se va a producir toda una discrepancia entre estas dos entidades, y quien va a salir muy confundido es el niño o la niña, ¿no? Porque en la escuela le dicen una cosa, en la casa practican otra cosa, hacen otra cosa, entonces el niño está confuso, sobre todo en sus primeros años. Pero si hay consonancia entre familia y escuela respecto a valores, respecto a reglas, normas, tradiciones, etc., entonces todo bien, se complementa. La escuela debe cubrir esos vacíos que la familia fue dejando. Por ejemplo, cuando te dicen en la escuela, ¿no? Pero es que existen palabras mágicas. Tienes que pedir por favor. No tienes que decir simplemente agua o baño. No, tienes que decir por favor, ¿puedo salir al baño? Tienes que saber pedir permiso. ¿Me prestas tu lápiz? No, tienes que saber pedirlo. Por favor, buenos días, buenas tardes, disculpa, etc., ¿no? Entonces te enseña una serie de reglas. Tienes que saber esperar tu turno, ¿no? Tienes que sentarte de esta manera. Tienes que, no, o sea, te va dando reglas, te va dando normas, te va dando formas de pensar y de valorar también, ¿no? Ah, en octubre tienes que celebrar el Señor de los Milagros, los hacen una procesión en tu colegio. Entonces, allí te van enseñando qué cosas se valora, qué cosas no se valora, qué cosas se censura, qué cosas de repente se resalta y te van dando valores. Entonces, la escuela cumple ese rol complementario a la familia y tiene como uno de sus objetivos principales socializar al individuo. Sin embargo, no son los únicos agentes de socialización que existen. También tenemos, por ejemplo, agentes llamados informales, quiere decir entidades, grupos que no han crecido, que no han surgido para socializar al individuo. Ese no es su rol, pero sin embargo lo hacen. Sin embargo lo hacen. O sea, sin embargo cumplen un rol socializador. Tenemos allí el grupo de amigos, por ejemplo, para utilizar la imagen que está ahí. El grupo de amigos es un agente socializador muy importante, sobre todo en la época de la pubertad y la adolescencia. Y ya lo había mencionado antes, ¿no? Durante la pubertad, adolescencia, los amigos se convierten en un grupo socializador muy importante. ¿Por qué razón? A ver, recuerden, ¿por qué razón? Porque el adolescente, el pubert, el adolescente, busca ser el mismo, busca encontrarse a sí mismo. Uno de las motivaciones y de los intereses principales de la adolescente es la búsqueda de identidad. Entonces quiere saber quién es. Quiere saber qué puede hacer bien. Cuáles son sus fortalezas. Cuáles son sus debilidades. O sea, quiere conocerse. Eso se llama búsqueda de identidad. ¿En qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Eso es búsqueda de identidad. Entonces, en ese afán de encontrarse a sí mismo, trata de, comillas, romper con el yugo familiar, comillas. Trata de romper, entre comillas, con la dependencia familiar. Esto es, ya no decir, no, las cosas son así, porque mi papá dice que es así. No, pues un adolescente no va a justificar de esa manera. No, 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 yo no puedo hacer, mi mamá no se molestaría. No, ya no justifican así. Entonces, uno mismo da sus razones. Entonces, en esa búsqueda de querer cortar con la, comillas, dependencia emocional de los padres, el adolescente empieza a formar lo que se llama su vida privada, a reservarse algunas cosas, algunas, algunos pensamientos, algunos sentimientos, algunas acciones, se las reserva. Pero somos seres sociales. Entonces, no puede vivir aislado o solito, sin contárselo a alguien, sin consultarlo con alguien. Ya no quiere usar a los padres como el grupo de referencia, como su grupo de base, como sus personas importantes, ¿no? Sino se vuelca en otro grupo. Y ese otro grupo cercano, en muchos aspectos, es el grupo de amigos, el grupo de amigas. Entonces, ya, corto con mis padres, pero me vuelco sobre mis amigos, sobre mis amigas. Y entonces, a ellos les cuento. Con ellos hago confidencias. Con ellos trato de confrontar mis ideas. Con ellos trato de conversar sobre mis preocupaciones. Entonces, en ese intercambio, el grupo de amigos se convierte en un agente socializador importante. Porque el grupo de amigos es el que le va a decir, está bien, está mal, haz esto, haz lo otro. Y no es que haya un líder necesariamente. Podría haberlo, sí, pero no necesariamente. Sino que el grupo de amigos se vuelve modelo para todos los integrantes. El grupo de amigos se homogeniza. Ustedes habrán visto, probablemente, grupos de amigos en los que todos se parecen de alguna manera. Todos reaccionan más o menos parecido. Todos piensan más o menos parecido. Todos sienten cólera por algo más o menos igual. O todos sienten alegría por otra situación, más o menos igual. Todos tienen los mismos valores. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ah, porque Dios los cría y ellos se juntan. En realidad, no es exacto eso. Lo que pasa es que el grupo de amigos comparte. Comparte ideas, comparte pensamientos, y todos son modelos de todos. Entonces, somos cinco amigos. Ya. A este amigo, yo, de este amigo yo admiro como da una crítica que puede ser muy dura, muy fuerte, pero no te ofende. O sea, sabe usar las palabras exactas para no ofenderte. Y hasta le agradeces lo que te ha dicho. Entonces, como yo admiro esa cualidad, esa habilidad, yo copio un poquito de eso. Casi sin darme cuenta, pero yo tomo un poco de eso. De este otro amigo, me gusta como siempre conserva el optimismo. Siempre le encuentra algún aprendizaje, algo bueno a todo lo que sucede. Entonces, me encanta esa actitud y yo copio un poco de él. Y así, sucesivamente, todos copian de todos. Todos, a su vez, copian algo de mí también. Cada uno lo que valore. Entonces, al compartir cualidades, al compartir habilidades, el grupo de amigos se vuelve más homogéneo, más parecido. Por eso es que todos reaccionan más o menos igual. Todos están valorando más o menos lo mismo, porque lo han conversado, lo han discutido. Y finalmente, ya han llegado tácitamente a un acuerdo. Aunque no lo hayan escrito en un libro de actas, aunque no lo hayan dicho muchas veces, pero más o menos ya se homogenizaron. Entonces, el grupo de amigos, en los pobres y adolescentes, va a ser un grupo muy importante de socialización. Y es por ello una razón más por la cual ustedes que son, que tienen más manejo sobre su vida, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Con quiénes elijo como mis amigos. Porque puede darse el caso, ¿no? Que uno conserve casi por inercia un grupo de amigos que finalmente se volvió un grupo nocivo, un poco antisocial, ¿no? Un grupo de amigos que los conozco, los conozco de repente desde la infancia, desde chiquitos, pero bueno, ellos se quedaron de repente con malas influencias y los chicos se han dedicado a fumar, a drogarse, pero son mis amigos, ¿no? Pero yo no me meto en nada de eso, ¿no? Son mis amigos. Pero son tus amigos, tú los frecuentas, es tu grupo importante, tarde o temprano vas a terminar en eso. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la presión es fuerte, porque tú no quieres hacerles daño, porque tú no quieres que se sientan mal, tú no quieres que ellos te vean como diferente. Entonces, en el afán de no hacerles daño, tú terminas haciendo lo que ellos hacen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Cuál es mi grupo de amigos? Porque es mi grupo de referente. Es el grupo donde yo voy a compartir y donde yo también voy a atacar y voy a hacer algunas cosas que ellos hacen. Ya, pero es que simplemente les quería demostrar que yo soy como ellos, que yo no me siento superior porque estoy en la universidad ni nada por el estilo. Por eso fumé. Por eso los acompañé a tal sitio. Pero no me imaginé que iban a robar, no me imaginé que... Pero ya estás metido ahí, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro agente informal de socialización existe? La iglesia. la religión es un agente de socialización también. Informal, porque no se ha creado la iglesia para eso, pero que da normas, que da reglas, que da pautas de comportamiento. Hay iglesias que, por ejemplo, te prohíben el café, te prohíben determinado tipo de ropa, ¿no? Entonces, consideran que tal cosa es mala, que tal cosa es buena, que esto se puede hacer, que esto no se puede hacer. Entonces, te van moldeando también. Indudablemente, los medios de comunicación masiva también son agentes informales de socialización. Dentro de los medios de comunicación masiva, incluimos lo que es televisión, cine, internet, redes sociales, son agentes muy poderosos de socialización, pero no se dio creado para eso. Los medios de comunicación fueron creados para justamente masificar la información, para darle información a más personas por diferentes motivos, no para socializar al individuo. Sin embargo, son un agente importante de socialización y lastimosamente podríamos decir que la influencia que tienen cada vez y cada vez abarca a gente más pequeña, a gente de menos edad, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto probablemente como hay padres de familia que usan el celular o la tablet prácticamente como niñera de sus hijos, ¿no? Que quiero peinarla y para que no se esté quejando le doy mi celular. Ya, busca tu juego, busca algo que te guste para peinarla bien y que no se esté quejando, que no se esté moviendo o porque tengo muchas cosas que hacer y quiero que esté entretenida le doy la tablet. Pero no está mal, claro, pero desarrolla coordinación motora, ojo, mano, todo lo que quieras. Pero hay series, hay juegos que sí necesitarían de supervisión adulta o del hermano mayor o del adolescente. Entonces, cada vez se deja solo, cada vez más se deja solo a los niños con el internet, con la televisión misma, con los medios de comunicación, sin nadie que pueda de alguna manera ayudarle a reflexionar. Hay que pensar que un niño pequeño, estoy hablando de un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, etc. Un niño pequeño tiene un pensamiento que es egocéntrico, tiene un pensamiento que es mágico, tiene un pensamiento que es animista, entonces, tiene un pensamiento limitado. El niño se cree todo lo que ve, entonces, si no hay nadie que le diga, pero no está bien que hiciera eso, hubiera podido hacer tal cosa, él no va a reflexionar solo, espontáneamente no lo va a hacer, tú sí lo puedes ayudar a reflexionar y decirle que esa no es la única alternativa, pero él solito no lo va a hacer, simplemente lo va a coger y lo va a practicar, entonces, ahí hay que tener cuidado. Los modelos que brinda la televisión, que brinda el cine, los medios de comunicación en general, influyen en todos, en los adolescentes sí, también, pues, por la razón ya dada, de la búsqueda de identidad, pero sí, influyen en todos, en los niños pequeños sí, pues, vemos vocabulario, expresiones, hoy en día, por ejemplo, el niño pequeño tiene expresiones muy maduras, muy adultas, pero son expresiones, o sea, él repite lo que ve y le da un sentido y lo ubica en el contexto porque es el contexto en el que lo vio, en la serie, en el dibujo, en el programa que vio y eso muchas veces confunde a los padres pensando de que pero si mi hijo está muy maduro, si mi hijo me dijo este, ah, es tal cosa, me utilizó tal palabra, ¿no? entonces, no, si él entiende, pero no, emocionalmente no crece, igual como crece su vocabulario, sigue siendo un niño pequeño, sigue teniendo un pensamiento mágico, entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, tener muchísimo cuidado, la influencia, por ejemplo, de la televisión ya, que es la, de repente, la más controlada, por decirlo así, lo podemos ver a diario, por ejemplo, hubo toda una ola de novelas mexicanas y se quedaron expresiones mexicanas en gente adulta inclusive, ¿no? Échale ganas, esa es una expresión mexicana, mucha gente la usa, sí, tengo que echarle más ganas, eso es lo que pasa, por decir que tiene que poner más esfuerzo, más ahínco, ¿no? Ya, échale ganas, la polera, esa también importado, la Virgen de Guadalupe, también importado, luego vino la ola de las novelas turcas, ¿influyó? Claro que sí, ¿quién decía bienvenido cuando alguien llegaba a su casa? ¿el 1% o menos? ¿cuánta gente dice ahora bienvenido cuando alguien llega a su casa? Mucha gente, ¿por qué? Porque en todas las novelas mexicanas, turcas, apenas abren la puerta y dicen bienvenido y todos usaron esa expresión, entonces, como esos, hay muchos ejemplos que los niños pueden estar viendo y no reflexionan, no piensan, si a un adulto se le quedan esas expresiones, esas palabras, la forma de vestirse, la forma de tratar a una mujer, la forma, ¿no? Los turcos, por ejemplo, vemos cómo arreglan todo de manera agresiva, ¿no? traen a sus matones, o sea, vemos eso, entonces, ese puede ser un mensaje que se está dando, esa es la forma de solucionar problemas, tengo que buscar a alguien que vaya y agreda por mí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pequeños. Los adolescentes, insisto, tienen capacidad reflexiva, cierto es también que hay quienes no reflexionan, pero tienen su capacidad reflexiva y tienen mayores posibilidades. Entonces, esos son agentes informales de socialización, no se crearon para eso, sin embargo, cumplen ese rol. Aún así, disculpe, pero aún así, temprana, incluso llegando a tener una edad más avanzada como el de suente, se puede llegar a influenciar pero de manera negativa con los demás, ¿verdad? Claro, puede influir también de manera positiva, cierto, también puede influir de manera positiva pero hay que tener cuidado, o sea, con la influencia que pueda ser negativa, la forma de vestir, por ejemplo, ¿por qué usas ese pantalón? Oye, tu pantalón está roto, no, así es, me ha costado más caro todavía, pero ¿por qué usas un pantalón así? No, el baterista de la banda, del grupo que yo sigo usa así, entonces yo también uso, ¿no? La forma de vestir, la moda, está influenciada por eso. Entonces, sí, o sea, es un agente de socialización poderoso, sí, es muy poderoso, muy poderoso, ¿no? Y bueno, pues, este, hay que tenerlo presente, o sea, hay que estar claros, hay que estar en alerta si quieres. A ver, ¿qué tipos de socialización se pueden dar? A ver, básicamente se diferencian tres tipos de socialización, la socialización primaria, la socialización secundaria, y la socialización terciaria. ¿A qué se le llama socialización primaria? o la socialización que se da en los primeros años. Infancia, cero a tres años y niñez, hasta los diez, once años. Esta socialización de los primeros años es una socialización en muchos casos inconsciente. Quiere decir, el niño no se da cuenta que está aprendiendo reglas, que está aprendiendo normas, que está aprendiendo pautas de comportamiento, sino que el niño asume que así es, así son las cosas, pues. O sea, eso es su normal. Eso es así. Si el papá, por poner un ejemplo, trata con despotismo a la gente de servicio, al mozo del restaurante, al chofer del taxi, a la empleada doméstica de su casa, trata a todos los que son de servicio con despotismo, a la secretaria de su oficina, y el niño ve eso, asumirá de que así es, pues, ¿no? ¿Y tú por qué tratas así a la señora? Pues la empleada, pues. O sea, como que es normal. Entonces, no ha pensado, no ha reflexionado, bueno, por su edad tan corta, ¿no? Por eso se dice que es una socialización que en la mayoría de los casos es inconsciente. Simplemente se agarra el modelo y se repite. Y como no pasa nada, todo está bien, no pasa nada porque es la norma de la casa, entonces, lo sigue haciendo y en otros círculos a donde va. Entonces, a eso se llama socialización primaria, la que casi uno no es consciente y que se da en la infancia y en la niñez. En cambio, se le llama socialización secundaria a una socialización que sí es consciente, generalmente del adolescente, ¿no? El adolescente tiene una socialización que es más consciente. Yo me doy cuenta que estoy actuando mal, yo quiero ser una persona de bien, yo quiero ser como tal modelo, ¿no? de persona o como tal persona que para mí es significativa, es importante, ¿no? Quiero tener esas cualidades, entonces, yo me esfuerzo por adquirir, practicar determinados hábitos, por ser como esa persona. Entonces, así voy adquiriendo comportamientos, también pensamientos y también sentimientos, ¿no? Entonces, a eso se llama socialización secundaria. También se puede ver en el adulto, inclusive el adulto joven, ¿no? Con mayor fuerza, entra dentro del mundo laboral y tiene que adquirir una serie de comportamientos que de repente antes no los tenía. De repente antes no los tenía, pero ahora para sentirse adaptado, para sentirse acogido, bien, dentro de su centro laboral, tiene que adoptar una serie de comportamientos. De repente saludar, de repente pedir permiso, de repente decir por favor y en la casa no lo hacía, pero ahora se ha dado cuenta que todo el mundo acá pide por favor y entonces tiene que decir por favor. Esa es una socialización secundaria, la que generalmente realiza uno de manera más consciente para sentirme mejor y más adaptado al grupo que frecuento. ¿Ya? incluye esto lo que es el oficio, lo que es la carrera, la profesión que ejerces. Tu carrera, tu profesión también exige una serie de habilidades que a veces uno no las tiene, pero que sin embargo tiene que desarrollarlas rápidamente para poder cumplir bien con su labor. ¿No? Por ejemplo, si estudié psicología o estudié medicina pediátrica y no soy una persona que tenga mucha paciencia, voy a tener que desarrollarla. Si quiero ser un buen profesional, ¿no? Estudié administración y no tengo habilidades de liderazgo, voy a tener que desarrollarlos porque un administrador tiene que tener habilidades de liderazgo, ¿no? Toma decisiones rápidas, toma decisiones bajo presión, la tengo que desarrollar. ¿Para qué? Para ejercer mejor mi labor. Entonces, a eso le llamamos socialización secundaria, la que tú realizas de manera más consciente para adaptarte mejor a la sociedad desde tu rol, desde tu posición, sea oficio, sea profesión. Y tenemos la socialización terciaria que se le llama así a la socialización que se produce bruscamente al cambio de normas y reglas sociales que se produce bruscamente cuando una persona se inserta a una sociedad muy distinta a la propia. por ejemplo, cuando te vas a estudiar o te vas a vivir a otro país, ¿no? No cuando te vas de turista. Te vas de turista no pasa nada. O sea, uno se va con sus costumbres, sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y regresa igual, ¿no? Has estado por ahí 15 días, de repente 20 días, pero si te vas a vivir, no, en nuestro caso diría, no a Latinoamérica, sino de repente a otro continente y te vas a vivir dos años, tres años o más, te tienes que adoptar esa nueva forma y si es muy distante, muy diferente a la propia, tienes que adoptarla si quieres sentirte una persona adaptada, si quieres sentirte una persona digamos que adecuada dentro de esa sociedad. De lo contrario, serás un antisocial en ese lugar. Por ejemplo, me voy a Japón o a China, ¿no? Esos países orientales que son tan cumplidores de las normas y reglas, así nadie los vigile. Yo estoy acostumbrada de repente a cruzar la pista por la mitad a cabrear carros, ¿no? No puedo hacer eso. Ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo me va a mirar como si fuera un bicho raro. Me van a llamar la atención. Entonces, en ese caso, yo tengo que cambiar bruscamente mi forma de comportarme, ¿no? Y eso acarrea mi forma de pensar y mi forma de sentir. Ya no voy a decir ¡ay, qué tontería! ¿no? Si no voy a decir no, pero si es necesario por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Por ejemplo, una época debe haber sido los años setenta, por ahí, en que la gente empezó a emigrar a Japón. Obviamente, se iban con papeles falsos, apellidos falsos, ¿no? Todos tenían unos parientes japoneses, todo era falso, ¿no? Y el trámite costaba bastante dinero. Entonces, la gente ahorraba y como Japón estaba recibiendo personas, se iba con un, con una falsa afinidad o familiaridad con alguien. Allá en Japón le ponían un apellido japonés y tanta cosa. Entonces, como iban, si lograban ingresar y quedarse, indudablemente no se podían regresar inmediatamente, porque si se regresaba el año, ya todo quedaba en cero, ya no podía volver otra vez, sino tenía que volver a hacer todo el trámite y lo cual era bastante caro. Entonces, cuando iban, se quedaban por varios años. el promedio, y pregúntenle a sus papás o a sus abuelos, el promedio era ocho o diez años. Se iban a otro país, a otro continente, con otras costumbres bien diferentes, por ocho o diez años. ¿Por qué? Porque iban para acumular dinero o algunos iban mandando, iban mandando el dinero, pero tenían que relacionarse ahí con la gente propia, ¿no? Entonces regresaban y regresaban con costumbres bien diferentes. Desde el caminar, caminar con pasos más pequeños, ¿no? Pasitos más pequeños, escuchar más, hablar menos, algo que no hacemos nosotros los latinos, nosotros hablamos más de lo que escuchamos. No, ahí se tenían que acostumbrar a hablar menos, escuchar más, cumplir con las reglas, así no lo estén mirando, ¿no? Y una serie de cambios que se iban viendo, ¿no? Y que ya al haberse instaurado como parte de la persona, o sea, ya se habían resocializado, habían cambiado sus normas, sus reglas, ya eran parte de ellos. Entonces venían acá y no venían y como que se ponían la camiseta de la actina y se comportaban de la manera antigua, no, ya venían con esas costumbres. Entonces, ahí se producía una resocialización. También se habla de socialización terciaria o resocialización en el caso de los, de las personas antisociales. Las personas antisociales generalmente tienen reglas, normas, pautas de comportamiento muy diferentes a las personas que están bien socializadas. Por ejemplo, alguien que robe, alguien que robe un delincuente o un pájaro frutero o si es un muchachito, no es una persona que por la noche está llena de remordimiento por lo que ha hecho, no se da golpes en el pecho porque siente culpa de haber robado. No, para nada. Ni siquiera los sicarios, ni siquiera la gente que mata a otro. Y ahora último, con mucha pena, hemos visto que se ha incluido inclusive a chicos de 16, 14 años que se van a sentir culpables en la noche, no van a poder dormir por el remordimiento, nada. ¿Por qué? Porque tienen otras reglas que le rigen, tienen otra valoración de las cosas de las personas, o sea, la vida para ellos no tiene el mismo valor que tiene para nosotros, sino simplemente es un medio de hacer dinero. Pero, ¿por qué mataste a ese fotógrafo? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? No, era un encargo, es un trabajo, pero tú lo conocías, ¿no? ¿Y cómo sabías que era él? ¿Me mandaron la foto por internet? Era un trabajo, me pagaron tanto. Eso, eso valía la vida, lo que le dieron de importe, nada más. Entonces, al tener otras reglas, otras normas, otras pautas que van contra la sociedad, las cárceles, los institutos de reintegración, ¿no? que existen, tienen, por lo menos en el papel lo tienen, la obligación de resocializar al individuo. O sea, la idea es que le cambie esas normas, esas reglas, no es que, o sea, y eso no es fácil, pues no es que le va a sacar ideas y le va a poner otras, ¿no? De ninguna manera, o sea, es todo un trabajo hasta multidisciplinario que tendrían que hacer, ¿no? Para que el sujeto salga y ya salga con las normas, las reglas que tiene toda la sociedad, ¿no? O la mayoría. ¿Para qué? Para que otra vez no se convierta en un antisocial. Lastimosamente no se cumple, pues, no se cumple a cabalidad. Bueno, de repente en los institutos de menores más o menos que se trabaja algo, ¿no? En el Hermelinda Carrera, en Maranga, más o menos, más en el de mujeres que en el de hombres. Pero en los penales, en las cárceles, no se ve que se trabajen programas de resocialización, aunque por definición los institutos penitenciarios son centros que tendrían que servir para la resocialización del individuo. O sea, cambiarle esas reglas. Si alguna vez escucharon una entrevista o escucharon declarar a algún delincuente, seguramente han escuchado que siempre se justifican, ¿no? No, sí, yo le robé a la señora, pero le robé nomás, pues, o sea, ahí está la señora, está viva, pero la has hecho caer, mira, la señora tiene tremendos moretones en la rodilla, pero está viva, ¿no? Pero, ¿tú con qué derecho le puedes arrebatar un celular si es de ella? Pero yo lo necesito, pues, yo lo necesito, sus nietos ya le van a comprar seguro la próxima semana ya tiene celular nuevo. Yo lo necesito, por lo que sea, para darle de comer a mis hermanos, o yo lo necesito para comprar esto, este terocal que me va a hacer olvidar que estoy solo en el mundo, que todo el mundo me ha abandonado, o sea, siempre va a haber una justificación, siempre va a haber una justificación, cero remordimiento, cero empatía con el agredido, ¿no? Porque esas son las normas que lo mantiene en esa actividad y eso es lo que se tendría que cambiar. Lastimosamente, repito, no es algo que se esté haciendo a cabalidad, ¿no? Y bien, entonces, tenemos socialización primaria, infancia, niñez, socialización secundaria, adolescencia, incluyendo pubertad, adolescencia, adultez, y socialización terciaria cuando el sujeto emigra, o cuando el caso de la conducta antisocial o delincuentes, ¿no? Sin embargo, de ninguna manera, pues, podemos negar el rol socializador que tiene la familia. La familia cumple un rol socializador que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el primer sitio donde estamos. La familia es la unidad básica de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, es como un sistema social chiquitito, es un microsistema social. Micro porque es pequeño sistema, porque todos los elementos dependen entre sí. Hay una interdependencia. si papá le dan un premio, le dieron un premio en el congreso, entonces, la mamá se siente orgullosa, los hijos sacan pecho, todos están felices, les afectó a todos. Si uno de ellos le pasó algo malo, vamos a suponer, al chico lo agarraron con drogas en el bolsillo, papá se sentirá furioso, enojado, frustrado, mamá de repente se siente culpable, se siente mal, por no haberse dado cuenta, el hermano mayor se siente confundido porque él sabía, pero no decía nada para no perturbar, está hecho todo un lío, el menor que no le dicen nada, siente que todos quieren al hermano afectado y que nadie le interesa lo que a él le pase o lo que él siente, o sea, todos se afectan, ¿por qué? porque es un sistema chiquito, pero es un sistema, es un microsistema social, reproduce todo lo que hay en la sociedad, yo la familia, ahí nacemos, ahí crecemos, ahí estamos los primeros años de nuestra vida, casi sin ver a nadie más que ellos, son nuestros primeros modelos, entonces la familia es un agente socializador sumamente importante, ¿no? sobre todo por el que es el primero ¿y cuántos tipos de familia existen? a ver, ¿cuántos tipos de familia existen? bueno, por la estructura, si vemos la estructura, o sea, cómo están formados, podríamos decir que existen o podemos encontrar cuatro tipos de familia, la primera es la familia nuclear, la familia nuclear, nuclear viene de núcleo, es la familia que tiene el mínimo de elementos necesarios para ser familia, mamá, papá, hijos, lo mínimo necesario para ser familia, mamá, papá, hijos, ya está, es buena, es mala, en realidad por la estructura no podemos señalar ni bondades ni de repente debilidades en una, en un tipo de familia, podría ser la mejor familia o la que tienen, la que te da más ventajas, podría ser si existe unidad de criterio entre los padres, o sea, mamá dice sí, papá dice sí, papá dice verde, mamá dice verde, hay unidad de criterio, entre los dos se complementan, se refuerzan, se ayudan, los hijos que decen derechos tranquilos, sin confusiones, pero si discrepan todo el tiempo, mamá dice sí, papá dice no, de ninguna manera, y entre los dos se desautorizan, o espera que se vaya uno para hablar mal del otro, no, o sea, no va a ser la mejor familia esta, ¿no? Entonces, simplemente es mamá, papá, hijos, nada más, esa es su estructura, y por eso se llama familia nuclear. La familia extensa, que vendría a ser el segundo tipo de familia, se refiere a la familia donde existen además otros miembros, otros miembros de la familia, la abuelita, a veces la abuelita porque la pareja nueva llegó a vivir a la casa de la abuelita y se quedó, los tíos, los primos que pueden estar también ahí, el compadre que llegó y por un tiempo y se ha quedado ya varios años o de repente, qué sé yo, alguna tía, etcétera. La familia extensa es la que tiene otros miembros de la familia. ¿Es mejor o es peor? Tampoco podemos decir ni mejor ni peor, ¿no? Puede ser mejor si todos manejan el mismo criterio. ¿Por qué? Hay más agentes de supervisión para el niño. Mamá dice las cosas se hacen así, la abuelita lo refrenda, el papá también, el tío también. Entonces ya, pues hay más agentes y el niño va a crecer derecho. Pero podría ser perjudicial si entre todos manejan diferentes criterios. Mamá dice no vas hija a esa fiesta. La abuelita dice espérate que se vaya y yo te dejo. Entre ellos se les autoriza. ¿No? Entonces ahí sí están mal. Ahí sí hace daño. Ahí sí daña porque le enseñan a mentir, desautorizan a la madre o al padre de acuerdo al caso y también validan una mentira, ¿no? La deshonestidad. Entonces depende de cómo se den las relaciones entre ellas. Luego tenemos la familia monoparental. Acá hay un prefijo mono que significa uno, ¿no? Monoparental se refiere al tipo de familia donde hay uno de los progenitores que cría a los hijos. Un progenitor puede ser el papá, puede ser la mamá, pero es solo uno de los progenitores con los hijos. Razones diversas. se divorciaron, se separaron, uno de los dos viajó por muchos años como los casos anteriores y ya van ocho años y no vuelve, entonces lo está criando solo uno, es una familia monoparental. De repente enviudó, cualquiera sea el caso, es familia uniparental o monoparental cuando solo hay un progenitor y los hijos. ¿Mejor o peor? Bueno, hay un mito, ¿no? Hay un mito muy difundido, una creencia de que no, no van a crecer bien porque no está el papá, entonces pobrecito, no tienen mamá, pobrecito, ¿no? Y mirar con la actitud del pobrecito, de lástima cuando es una familia monoparental, pero no tiene por qué ser una familia dañina, de ninguna manera, de ninguna manera, o sea, si el progenitor presente, si es algo que hay que tener en cuenta, preserva la imagen del ausente, no pasa nada, todo está bien, le hablo bien del esposo, le cuento cosas reales, verdaderas, que hemos vivido juntos, no pasa nada, todo está bien, ¿por qué? Porque mantiene la imagen de madre y padre intactas, que van a ser sus modelos para la elección de pareja, además, pero si yo me dedico, yo progenitor presente, me dedico a ensuciar o dañar la imagen del ausente, ahí sí puedo producir daño, o sea, si yo me dedico, por ejemplo, a denigrarlo o a mencionarle cosas negativas, nada más, ¿no? Por ejemplo, el chiquito va a ayudar a llevar los platos, se le cae, inútil, igualito a tu padre, ¿no? Entonces, ahí estoy dañando, ¿por qué? Porque le estoy manchando, le estoy dañando una imagen que todos necesitamos de madre y padre, todos necesitamos una imagen porque finalmente son nuestros modelos de mujer y de varón, y va a influir mucho en tu elección, tu relación de pareja, por supuesto que va a influir, claro que va a influir porque fueron los primeros, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con la familia reconstituida? La familia reconstituida, también hay otro mito, hay quienes dicen, no, eso no funciona, no, eso hacen daño a los hijos, no tiene por qué hacerle daño. Una familia reconstituida es aquella donde alguna alguna vez en algún momento fue monoparental pero ahora se ha reconstruido, ¿no? Se ha completado, también le llaman familia fusionada, familia reconstruida, familia ensamblada, se refiere a lo mismo, alguna vez fue monoparental y ahora se ha completado. Buena o mala, tampoco, tampoco no hay cómo prever, ¿no? No, los padrastros siempre son malos, las madrastras son muy peor, son más malas. ¿Quién te ha dicho? No he leído, ¿dónde has leído? La cenicienta, no, pues es un cuento. Miren, puede ser, la elección de pareja es otro tema, ¿no? Pero puede ser una buena familia y sólida, ¿no? va a demorar que el hijo se adapte al nuevo integrante de la familia, sí, va a demorar, va a demorar. Cuando se reconstruye una familia, cuando se completa una familia, lo que hay que tener presente y claro es que nadie cubre el lugar de nadie. si bien es cierto puede cumplir la función, no lo va a reemplazar. O sea, tienes a tu padre acá que lo puede seguir queriendo para toda la vida y tienes al padrastro ahí. Son dos personas diferentes, ¿no? O sea, nadie cubre o reemplaza a nadie, ¿no? Tienes a tu mamá acá y tienes a la madrastra ahí, pero son dos personas diferentes, ¿no? Entonces, no tiene que ser ni buena ni mala per se, ¿no? Sí, mientras más edad tengan los hijos, más se van a demorar en adaptarse al nuevo miembro de la familia, ¿no? Y está bien, está bien, ¿no? Si es un niño que tiene dos, tres años, obviamente va a crecer pensando que es el papá o que es la mamá, pero si tiene trece años, catorce, primero y luego va a sacar sus conclusiones y se va a ir acercando de a pocos, perfecto, todo está bien, todo está bien, no hay ningún problema, ¿no? terminar la influencia con los hijos, los estilos de crianza. Cuando hablamos de estilos de crianza, estamos hablando del manejo de dos variables, ¿ya? ¿ya? una demanda, una demanda es un un pedido, una demanda esa es una variable importante y la otra variable es la variable que se conoce con el nombre de afecto ¿y a qué se refiere la variable afecto? Se refiere a las muestras de cariño, no al cariño, sí, exactamente, sino a las muestras de cariño. Entonces decimos, cada familia tiene, al criar al hijo, cada familia pone sus demandas, o sea, cada familia exige, pone reglas, ¿no? da determinadas órdenes, esas son las demandas. Cada familia muestra o no muestra afecto, muestra afecto, muestra el cariño por los hijos. El cariño que yo muestro de una manera o de otra, eso se considera la variable afecto. Entonces, en todos estos cuatro tipos de familia, esas variables tienen valoración diferente. Por ejemplo, en el estilo de crianza autoritario, la demanda es alta, significa que hay muchas órdenes, hay muchas exigencias, hay muchas muchas reglas que cumplir, reglas que no se explican, reglas que no se cambian. Uno de los progenitores es la autoridad, el otro progenitor junto con los hijos se somete a la autoridad. La autoridad no explica sus reglas, simplemente las da, da sus reglas y los otros tienen que cumplirlas al término de la distancia y sin chistar, sin preguntar, sin pedir explicaciones. Eso es un estilo de crianza autoritario. ¿No? Entonces, ¿qué influencia puede tener en los hijos? Una mala influencia en realidad. ¿No? Estamos hablando de estilos de crianza puros, donde nadie más influye. Entonces, un estilo de crianza puro, autoritario, puede tener un mal efecto en los hijos, porque los hijos crecen y me dicen, porque eso es ser un niño bueno. Obedezco, 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 pero yo no decido. Entonces, cuando tenga que tomar iniciativa, cuando le digan tú elige, cuando le digan qué podemos hacer, no va a tener respuesta, porque no está acostumbrado a decidir, no está acostumbrado a expresar su opinión, no está acostumbrado a tener iniciativa, no está acostumbrado a discrepar, porque eso no se hacía en la casa. entonces la autoestima baja. ¿Por qué? Porque yo, ni siquiera yo me tengo confianza. compro las órdenes, no pregunto por qué, no tengo iniciativa propia, eso daña, indudablemente convierte a una persona en un ser sumiso. La otra alternativa de hijos de familia autoritaria así pura, la otra alternativa es que los chicos se vuelvan agresivos. Obviamente no van a ser autoritarios en la propia casa, pero sí en otros círculos que frecuenten. De repente va al colegio y ella quiere mandar a todo el mundo, quiere ser la autoritaria. Como todos tienen la misma edad, probablemente haya quienes no le hacen caso. Entonces usará la fuerza, la amenaza o la agresión para controlar a los otros. los amenaza, los agrede o busca que otros agredan. Entonces se convierte en una persona agresiva. Entonces cualquiera de los dos polos puede ser la consecuencia. ¿Por qué les estoy diciendo que bueno, si fuera un estilo de crianza puro? Porque generalmente en nuestra vida cotidiana intervienen otros agentes. papá puede ser súper autoritario y la mamá sumisa. Vamos a suponer y el hijo así, sin iniciativa, muy temeroso, bien obediente el primer alumno porque hace todo lo que le dicen que haga, pero con poca iniciativa para hacer las cosas. Muy temeroso de tomar decisiones. Pero ya, así pasa en la casa, pero la maestra en la escuela se da cuenta de la situación y de repente pues la maestra dice, no, vamos a ayudar a este muchacho. Entonces le empieza a dar pequeñas responsabilidades, pequeñas responsabilidades, ¿no? Por favor recoge las hojas de tu fila, ¿no? O tráeme una tiza del armario o un plumón del armario de qué color maestra, el que quieras. ya empezó a tomar decisiones, ya empezó a tener iniciativa, ¿no? Entonces poquito a poquito lo puede ir ayudando a que desarrolle iniciativa, es otro agente. Viene de una familia autoritaria, sí, pero ¿y cómo si tiene iniciativa? Qué raro este chico. Ah, porque en otros ambientes lo ayudaron a desarrollar esto. O puede ser que la abuelita, ¿no? De repente la abuelita se da cuenta que el chiquito es muy temeroso y, ¿no? Que no habla, muy calladito, ansioso y empieza a ayudar también, ¿no? Entonces, hijito, este, anda, cómprame pan, por favor. ¿Qué pan, abuelita? Que tú quieras, hijo, el que te guste más. Toma este dinero. ¿Cuánto, cuánto debo gastar? Tú ve, compra lo que necesitemos, vamos a tomar lonche tu hermana, yo y tú. No, somos los tres nomás. Quinto vaya, tiene que tomar decisiones y cuando viene, después de haber tomado una decisión, no lo censuro, ¿no? No lo censuro ni le corto lo que está recién desarrollando. Entonces, generalmente, hay otros agentes, sucede, en casi todos los estilos de crianza, hay otros agentes que ayudan a neutralizar de alguna manera esto, ¿no? Ahora, en el estilo de crianza autoritario, el padre da pocas muestras de afecto o la persona que funge como autoridad da pocas muestras de afecto, o sea, su afecto es mínimo. No significa que no los quiera, generalmente sí, no se imaginan la cantidad de veces que se escucha en consulta a padres que dicen o repiten una creencia errónea que versa el no, es que si yo les muestro cariño se me van a subir a la cabeza. Esa es una creencia muy manejada por muchos padres. Claro que lo quieren y lloran a veces, pero no, no, no muestran cariño porque creen que eso va a ser una señal de debilidad ante sus hijos. Es una creencia errónea. Entonces, si hay cariño, pero no da muestras de cariño, el caso contrario es el estilo de crianza llamado permisivo o indulgente. En el estilo de crianza permisivo o indulgente también hay una idea equivocada, una creencia irracional. Los padres creen que amar es conceder. Amar es conceder. Entonces, si yo quiero a mis hijos, si los amo, yo tengo que concederle todos sus deseos y los deseos van a ir aumentando cada vez más. Con su edad van a ir aumentando. Comienzo pedirá, pues, sí en canicas. Va creciendo y no, ya no quiere canicas, quiere el carro que funciona con ese control. Va creciendo ya, no quiere el carro, quiere un celular, después quiere una laptop, después quiere un viaje a Disney, después quiere una moto, después quiere un auto, un departamento y así sucesivamente. O sea, las demandas van a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué pasa con el hijo? El hijo se va a volver demandante. O sea, pide siempre cosas, demandante, desconsiderado, porque no le interesa, es más, ni siquiera se toma el trabajo de pensar cómo va a ser mi mamá para comprarme esto, ¿no? Sino que él pide nomás, o sea, asume, porque se ha acostumbrado desde chiquito, que él tiene que pedir y la obligación de los padres es concederle sus deseos, ¿no? Hasta podría reprochar, ¿no? Que no me van a comprar, hijito, pero es que no me alcanza ahorita, discúlpame, por favor, para eso me han traído el mundo. Para hacerme sufrir. Yo he pedido nacer, ¿no? Disculpa, por Dios, ¿qué voy a hacer? Hipotecaremos la casa, pues ya vamos a hipotecar la casa, no podemos hacer sufrir al chico, ya está. Entonces, los padres se llenan de culpa, de remordimiento por no cumplir los deseos en el momento. Entonces, el chico se vuelve desconsiderado, se vuelve empatía cero, caprichoso, pero frágil emocionalmente. ¿Y por qué frágil emocionalmente? Porque todos los aquí presentes es probable que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado un no. No, no te voy a comprar. No, no puedes hacer eso. Lo siento, no me alcanza. a fin de año si es que haces méritos. A fin de año, ya pues, me esperaré, espera tu turno. Entonces, hemos experimentado una mezcla de rabia, cólera por no obtener lo que queríamos mezclado con ganas de llorar. Eso se llama frustración. Inmediatamente lo que hemos hecho es decirnos algo, hacer algo que aplaque esa frustración para que se nos pase, para superar ese mal rato. Eso que hemos hecho se llama mecanismo de afrontamiento a la frustración. La mayoría hemos generado eso, mecanismo de afrontamiento a la frustración. Con el tiempo, esos mecanismos de afrontamiento se han ido mejorando, corrigiendo de tal manera que ahora ya tenemos eso como herramientas para afrontar dificultades, herramientas nuestras que solitos los desarrollamos para poder superar adversidades, para romper obstáculos. Esas son nuestras herramientas. Pero un chico de familia permisiva o indulgente no desarrolló mecanismos de afrontamiento porque nunca le dijeron no, porque nunca tuvo necesidad de desarrollar esos mecanismos de afrontamiento. Entonces, su emocionalidad es muy frágil y en algún momento, en algún momento alguien le va a decir no y los padres no van a poder hacer nada. Vamos a suponer, se enamoró de una chica. La chica al comienzo sí, pero después se dio cuenta que era caprichoso, que era prepotente, que era engreído y no, ya cortamos todo. Pero el chico está enamorado. Es más, o sea, está muy enamorado. ¿Qué hace? Papá ya no puede ir y obligarle a la chica, mamá no puede ir y obligar a la chica que esté con el muchacho. ¿Qué pasa con este chico? Se deprime o busca un evasor. ¿Qué es un evasor? Cualquier cosa que te saca de la realidad que no sabes enfrentar. El alcohol, sí, el alcohol es un evasor. Droga, sí, la droga es un evasor. Cualquier cosa que te saque de la realidad en ese momento es un evasor. Entonces, son candidatos de alto riesgo para problemas de drogadicción o adicción en general para problemas de adicción. Pero igual, también hay, felizmente, también hay otros agentes que pueden intervenir y que pueden ayudar a que esto se neutralice, ¿no? Sí, hijito, la abuelita de repente, ¿no? Mira, hijito, tú acá en mi casa comes lo que yo te doy. No, pero mi mamá dice que yo no tienen por qué obligarme, yo no como lentezas, que yo no como lentezas. Bueno, acá sí las comes, pues, o te quedas sin comer nada todo el día. ¿No quieres comer? No comas, ahí se va a quedar el plato. Cuando tengas hambre, regresas y lo comes. En algún momento sentir hambre, vendrá y lo comerá. No hay nada más para ti. Entonces, puede ser que vaya neutralizando, ¿no? En el colegio, de repente, la profesora se da cuenta cómo hace el chico y lo va ayudando a que espere su turno, a que pida permiso, a que pida disculpas, a que se ponga en el lugar de la otra persona. Y se va neutralizando. Generalmente, pasan esas cosas. Tercer tipo de familia o de estilo de crianza, el estilo de crianza desapegado, también llamado negligente. En el estilo de crianza desapegado, acá ven de que hay un prefijo, ¿no? Des, que significa sin, sin apego. ¿Qué es el apego? El apego es un vínculo afectivo que se genera de manera espontánea en los niños pequeños, de un año y medio, dos años, más o menos, ¿no? Ese vínculo afectivo, o sea, ese lazo afectivo tan fuerte que aparece entre el niño y la persona que lo cría le da seguridad, ¿ya? Eso se llama apego. En un estilo de crianza desapegado, uno o los dos, generalmente uno de los progenitores no quiere vincularse afectivamente con el hijo o con la hija. ¿Por qué? Por problemas propios, problemas que tiene el adulto que no sabe cómo superar, no sabe cómo superar, pero el hijo lo interpreta como que es su culpa. Ejemplo, a ver, nació la niñita y la mamá murió en el parto. El papá desesperado no sabe qué hacer, está con su bebé en brazos y se lo entrega a la abuelita, o sea, a su propia madre, ¿no? mamá, yo no tengo cabeza, no sé qué cosa voy a hacer, críalo tú. Obviamente la abuelita, sí, pues, ¿no? Lo acoge, está bien, hijito, yo lo voy a criar. Sí, yo voy a ir a tu casa todos los días a visitar, te voy a dar el dinero que necesites para que no tengas gastos, no te preocupes, ya está. Efectivamente, papá le da el dinero necesario, la visita todos los días, un ratito, un ratito va a visita de médico y se sale, o va tan tarde porque tiene tanto trabajo que ya la encuentra dormida, ¿no? El papá se muere de miedo y es más, como es un problema no superado, ni siquiera se da cuenta, ¿no? Que se muere de miedo de hacer un vínculo afectivo con la hija. pregúntale a la niña, el papá tiene su problema, es adulto, ya está, pero la niña, pregúntale a la niña, oye, tu papá no va a las reuniones del colegio, ¿no? ¿no? ¿por qué, no me quiere? ¿por qué no te quiere? ¿por qué? Porque yo tengo el cabello trinchudo, o de repente porque yo hice renegar a mi abuelita, o porque el otro día me oriné en la cama, por lo que sea, un niño pequeño tiene un pensamiento egocéntrico, entonces un niño pequeño piensa que todo lo que sucede en el mundo está relacionado con él, o con ella, según el caso, ¿no es cierto? Si papá está triste, debe ser porque él ha hecho algo malo, si mamá está feliz, debe ser porque él hizo toda la tarea, si la abuelita reniega, debe ser porque descubrió algo malo que él hizo, o sea, un niño pequeño piensa que él es responsable de todo lo que suceda, entonces si el papá está distante, debe ser porque él ha hecho algo, y lo va a buscar, lo va a buscar, va a llenar su vacío, porque un niño pequeño no se queda con huecos, con vacíos en su cerebro, en su pensamiento, no se queda, él se lo explica, aunque sea de manera mágica, pero se lo explica, ya, él tiene una respuesta, bueno, pero cuando ya llegue la pubertad, la adolescencia, ahí se va a dar cuenta de cómo fueron las cosas, cierto, eso es cierto, cuando llegue la pubertad, la adolescencia, ya tiene un pensamiento lógico, tiene un pensamiento reflexivo, si le interesó, va a haber investigado, y entonces, se va a dar cuenta de que, oh, yo no era el que tenía la falla, mi papá era el fallado, pues, ay, pobre padre, ¿no? Pero ahí, se malogró su infancia y su niñez, ¿no? Pensando que era la persona que estaba mal, con baja autoestima, con sentimiento de tristeza, tristeza, no, no conviene tener un estilo de crianza desapegado, así como no conviene tener un estilo de crianza autoritario, así como no conviene tener un estilo de crianza permisivo o indulgente, ¿qué conviene entonces? Tener un estilo de crianza democrático, ojo, felizmente se lo han puesto ahí, hay algunas clasificaciones que le ponen otro nombre a cada uno de estos estilos, pero por las características ustedes lo pueden identificar bien, y le llaman, al estilo de crianza democrático, le llaman autoritativo, autoritativo, cuidado con confundirse con autoritario, ¿ya? ¿Cómo es el estilo de crianza democrático o autoritativo? Allí, se ponen reglas, sí hay reglas, hay normas, hay límites que cumplir, pero todo se explica a los hijos, se les explica, miren, de hoy en adelante vamos a hacer esto, por esto, por esto, por esto, y por lo otro. Si alguno de los hijos tiene algún inconveniente o no le parece, expresa su opinión, ¿no? y con mucho respeto dice, mira papá, pero tú has dicho que a las 10 de la noche se cierra la puerta de la casa, pero yo tal día tengo clases hasta las 9 en la universidad y está lejos, voy a llegar más o menos a las 11, entonces, ¿cómo voy a hacer? ya bueno, entonces ese día sí tienes razón, ¿no? Este día se cierra la puerta a las 11, porque tú sabes que tu mamá y yo tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana porque tenemos que preparar la lonchera para todos y tenemos que llegar al trabajo a las 7, entonces, tenemos que descansar y si ustedes vienen después de las 11, no vamos a poder descansar bien, sí, pues tienes razón, pero por ese día, papá, ya bueno, ya nos ponemos de acuerdo, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Quién decide? Los padres, los padres tienen que decidir porque esa es su función, ese es su rol, por definición, los padres orientan y guían, entonces, ellos tienen que decidir y entonces, ¿qué aprenden los hijos? aprenden que existen reglas que así no te gusten, tienes que cumplirlas, si beneficia a la mayoría o tiene un mayor beneficio, hay que cumplirla así no nos guste, eso aprenden en un estilo de crianza democrático, ¿sí? Y eso es un problema que ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Hay mucha gente que no se acostumbró a eso, se acostumbró que las reglas valen cuando no me afectan, pero si me afectan, entonces no las cumplo, le saco la vuelta, no lo hago y no pienso en la mayoría. Entonces, esos son los cuatro estilos de crianza, obviamente, el más recomendable vendría a ser el estilo de crianza democrático, llamado también autoritativo, ¿sí? Profesora, una consulta con respecto al desapegado, ¿qué pasa si, o sea, por ejemplo, hay adolescentes que siguen pensando que todo es su culpa, ¿eso tiene algo que ver con ese estilo de crianza o es que no, ya es cuestión de la persona que no ha madurado emocionalmente? las dos cosas, o sea, sí tendría que ver con el estilo de crianza y también tendría que ver con el hecho de que el propio adolescente un poco como que asumió un rol muy pasivo, ¿no? Ya teniendo capacidad de razonamiento, ya teniendo capacidad reflexiva, no ha buscado información, ¿no? No ha buscado información, no se ha enterado, simplemente se quedó ahí, se quedó ahí y no investigó, no preguntó, no averiguó y no se dio cuenta de qué cosa es lo que estaba pasando ni pudo llegar a la explicación adecuada, ¿no? Entonces, sí, yo diría ahí las dos cosas, ¿no? Por eso es que la actitud es muy importante, el adolescente debe, cada vez que hay algo que me fastidia, ¿no? Que no me deja tranquilo, que me, que me altera mi tranquilidad, yo investigo, yo averiguo, yo pregunto, para eso hay otros familiares, ¿no? Para eso yo puedo reflexionar y decir, ¿será que yo estoy mal? ¿Será esto? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra explicación podría tener? y no quedarme con las ideas ya hechas porque sí, ¿no? Sí, porque así es, pues, nada más, ¿no? Porque podrías haber albergado un recuerdo de manera inadecuada, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Nos quedamos con las emociones del niño o de la niña, ¿no? Que a veces son emociones erradas, ¿no? en situaciones determinadas, pero la tengo ahí y no la revisé nunca y estoy guardando resentimiento de repente, ¿no? O estoy guardando rencor hacia alguien, algo, y hasta ya me olvidé de la situación, pero ahí siento la emoción que me molesta. En cada etapa de la vida, la familia, entonces, tiene una influencia diferente. Por ejemplo, en la infancia, básicamente infancia y digamos que algo de la niñez también, básicamente la familia le va a brindar alimentación y afecto a los niños. En la pubertad, adolescencia, ya tiene un rol diferente, cumple un rol o debería cumplir un rol diferente, ¿no? Dar modelo de valores, ayudarlos en lo que es su desarrollo moral, la moral empieza siendo una moral de imitación. O sea, cuando son pequeños, los niños dicen que algo es bueno o malo porque papá dice o mamá dice que es bueno o malo, pero poco a poco ellos ya van cambiando su forma de evaluar las cosas. Entonces, van adquiriendo valores, van adquiriendo normas, principios, reglas. Ahí también tiene que entrar a taller la familia. también lo ayudan en lo que es reflejar lo que son ellos. O sea, la familia para el adolescente es como un espejo, ¿no? Que le va a ayudar a encontrar su propia identidad, saber quiénes son, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su vocación, en qué podrían mejorar, qué podrían hacer, ¿no? Entonces, las relaciones familiares tienen una influencia diferente en cada etapa de la vida. Las funciones de la familia son, creo, por todos conocidas, pero no está de más mencionarlas. Cumple una función reproductiva o biológica cuando allí se multiplica la especie, ¿no? O sea, esa es la familia formal o informal donde nacen los niños, ¿no? Cumple una función afectiva porque allí tú recibes afecto y también brindas afecto. Allí aprendes a expresar formas, maneras de manifestar tus diferentes emociones. Cumple una función social o socializadora también porque allí aprendes costumbres, tradiciones, reglas de la sociedad o de la familia donde estás inserta, ¿no? cumple una función de protección económica que probablemente es la que en este momento están gozando porque la familia les protege económicamente con las necesidades, cubriendo las necesidades que tienen, ¿no? alimentación, vivienda, ropa, educación, etcétera, ¿no? Entonces, cumple con una función de protección económica, cumple con una función recreativa que probablemente se ha fortalecido de alguna manera durante la pandemia en muchos casos, en la cual no les no quedó más remedio que compartir actividades distractoras o de esparcimiento padres-hijos, ¿no? Entonces, de repente por las circunstancias, bueno, no importa, pero otra vez sacaron el juego, se pusieron a ver una película juntos, intercambiaron palabras, conversaron algo, se tomaron fotos, etcétera, ¿no? Y cumple una función también en la educación de los hijos, en tanto refuerza el aprendizaje, las habilidades académicas, valora la educación de los hijos, supervisa que cumplan las tareas, ¿no? Apoya en los trabajos del colegio. Aquí tenemos lo relacionado con el apego, ese lazo afectivo fuerte que se desarrolla entre el niño pequeño y su cuidador o cuidadora, que puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuelita, puede ser la nana, pero es la persona con la que él se vincula, se enlaza afectivamente y ese enlazo, si es positivo, le va a dar seguridad, tanta seguridad que el niño va a poder salir, alejarse, investigar, explorar, porque sabe que regresa y ahí está esa persona, no la abandona, sabe que si le pasa algo, esa persona va a acudir y lo va a ayudar, entonces le da seguridad, ese apego se va a irradiar, se va a expandir luego a otros familiares, entonces ya se puede quedar en la casa de la abuelita y no llora, se puede quedar en la casa del padrino, la madrina, no llora, se puede quedar en la casa de un amiguito, de una amiguita y no llora, luego se va a seguir expandiendo hacia lo que son los amigos, en el caso de ustedes, yo a un amigo o una amiga le cuento cosas de manera confidencial y sé que no me va a traicionar, sé que no va a usar eso para perjudicarme y posteriormente se supone que se va a trasladar a la pareja, o sea, esa seguridad y confianza hacia alguien, el apego puede resultar inseguro en el caso de que se cambie mucho de cuidador o cuidadora para con un niño, ¿no? Si todos los meses le cambio de cuidadora, obviamente, pues, el niñito no puede desarrollar su apego, ¿no? Porque ya está enlazándose con él y se lo cambiaron y está otra vez vinculado y le cambiaron. Entonces, desarrolla más bien inseguridad, inestabilidad, ¿no? Y se convierte, pues, en una persona insegura, indudablemente. Eso sí se puede revertir también, pero ya con un trabajo específico para ello, ¿no? En cuanto a la actitud, también sabemos que parte importante de la socialización es el desarrollo de actitudes. Una actitud es una predisposición a reaccionar de una manera determinada, sea acercándome a algo o sea rechazando algo. Las actitudes tienen esa valoración, puede ser negativa si yo rechazo algo, positiva si yo más bien me aproximo, me acerco, o puede ser neutral también, ¿no? Como ni me va ni me viene, ¿no? Esa disposición parece automática, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia los mendigos? Bueno, sí, yo colaboro con los mendigos, no, no, a mí me despierta desconfianza, yo creo que son unos mentirosos, ¿no? ¿Cuál es tu, de repente, tu actitud hacia el, qué sé yo, hacia los, de repente, hacia los enfermos mentales en las calles, hacia los vagabundos, ¿no? Esa predisposición tiene tres elementos, o sea, esa actitud, esas actitudes que vemos son predisposiciones a reaccionar en medios sociales. Esa predisposición, decía, tiene tres elementos que generalmente no los vemos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, ya, lo vamos a ver, ahorita lo vemos, ¿ya? Un componente cognitivo que viene a ser un pensamiento, o sea, yo reacciono de esa manera porque hay algo que yo pienso. De repente, ni siquiera soy muy consciente de mi pensamiento, pero hay un pensamiento ahí, hay un pensamiento. También hay un segundo componente que es el afecto, o sea, hay una valoración, hay una emoción. Y hay un tercer componente que es el conductual. El componente conductual tiene que ver con lo que yo hago o no hago como resultado de mi actitud. ¿Cómo se forman las actitudes? Acá tenían algo, ¿ves? Una actitud se puede formar por una experiencia directa, algo que me pasó a mí, que puede ser muy fuerte, o pueden ser muchas veces que me pasó algo en una situación determinada, o puede ser por... de una manera indirecta también, ¿no? O por reglas, normas que me ponen en la sociedad. De una experiencia directa, a ver, vamos a suponer, puede ser el robo, ¿no? Pasé por determinada calle, había congestión y me robaron. De repente, y justo me habían contado de algo así, y entonces ya yo generalizo, ¿no? O de repente ya yo tengo una actitud de previsión, ¿no? O estoy de repente en alerta cada vez que voy por esas calles, ¿no? Por experiencia directa he adoptado esa actitud. Puede ser también por experiencia indirecta, porque alguien me contó, me dijeron, escuché historias, o puede ser por normas sociales, ¿no? La sociedad dice que yo debo actuar de una manera determinada. Puede ser por modelos, lo que yo he visto hacer, puede ser por membresía institucional también, ¿no? La gente, por ejemplo, que está en los bomberos, alguien que tenga una persona que trabaje en una actividad de servicio directo, también forma esas actitudes. Los Boy Scouts es un buen ejemplo, ¿no? De ayudar, servir, estar siempre listo a ayudar a los demás. Cuando alguno de esos componentes de la actitud se distorsiona o tergiversa, puede dar lugar a estas distorsiones que tienen allí al costado, ¿no? Entonces, tenemos un componente cognitivo que está dado por un pensamiento, un componente afectivo que está dado por una emoción o sentimiento, y un componente conductual que está dado por una acción o inacción de repente. Decía que cuando uno de estos componentes se distorsiona, podríamos decir que tenemos distorsión también en las actitudes. Si lo que se ha distorsionado es el pensamiento, ¿no? Podríamos decir que se ha formado un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Es un pensamiento rígido y absoluto sobre un grupo. Rígido y absoluto sobre un grupo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy manejando un estereotipo? Porque es absoluto para el grupo. ¿Qué significa eso? Significa que yo utilizo palabras como todos, siempre, es absoluto, no deja salida para ninguno, para el grupo. Vamos a suponer ya que una persona de repente ya una chica adolescente tiene un enamorado, está bien enamoradita, bien, hasta que alguien le cuenta que el chico le es infiel y le muestra fotos y todo lo demás. Entonces, la chica sufre muchísimo, muchísimo y bueno, decide no establecer otra relación, pero pasa un año y ya otra vez se siente interesada por un muchacho, les va muy bien con este chico y ella misma sorprende al muchacho siendo infiel y ella generaliza, a partir de eso generaliza, generalizar significa hacerlo general para todo el grupo y dice todos los hombres son unos infieles, ese es un pensamiento estereotipado, ¿ya? Un pensamiento estereotipado es el que incluye a todos, no se salva nadie, todos en el grupo con una característica determinada. no está bien, claro que no está bien pues, pero un estereotipo es eso, yo puedo decir, los estereotipos pueden ser buenos o malos para el grupo afectado, por ejemplo, si yo digo, todos los productos extranjeros son buenos, ese es un estereotipo positivo para el producto extranjero, todos los productos extranjeros son buenos, es un estereotipo positivo para el producto extranjero, pero si yo digo, todos los productos nacionales son malos, ese es un estereotipo negativo para el producto nacional, es un estereotipo, porque estoy diciendo todos, los estereotipos negativos pueden dar lugar a lo que se conoce con el nombre de prejuicios, un prejuicio, acá me voy a dar cuenta que tengo un prefijo, ¿no? pre, pre significa antes, un juicio que yo hago antes de tener la evidencia, ¿a quién le hago este juicio? ¿o para quién emito ese juicio? ¿para uno o algunos de los elementos de ese grupo sobre el cual yo tengo un pensamiento estereotipado? Yo dije, todos los productos nacionales son malos, alguien me trajo estos lapiceros porque necesitaba escribir, entonces yo miro y digo, uy, Made in Perú, producto peruano, ¿para qué me has traído esto? Estos lapiceros son malos, o sea, yo estoy emitiendo un juicio de valor, los estoy calificando negativamente, sin haberlos probado, no, son buenos, pruébelo profesora, son buenos, son nacionales, son malos, eso es un prejuicio, una valoración negativa que yo hago de algo o de algunos por pertenecer al grupo que yo he estereotipado, entonces es un prejuicio decir de que estos lapiceros, estoy agarrando algunos ejemplares, son malos, sin haberlos probado, pruébelo, son buenos, son malos, son nacionales, son malos, llévate esos lapiceros, eso es, la generalización aplicada a un caso, y si yo voy más allá, el prejuicio puede ocasionar una conducta discriminatoria, en ese caso, yo rechazo o alejo aquello que estoy prejuiciando, en el caso referido, yo diría ¿sabes que la próxima vez que vayas a comprarme útiles escolares, no me traigas nada nacional, ahora yo estoy discriminando el producto nacional, porque mi actitud, mi acción es no comprar, separar, rechazar aquello que tenga la marca nacional, en ese caso, mi actitud es discriminatoria, porque ya pasó a la acción, a la acción de separación, a la acción de rechazo de algo, ya, entonces, las actitudes son el todo, pero las actitudes pueden ser actitudes estereotipadas, si se quedó en el pensamiento generalizado, actitudes prejuiciosas, si se quedó en la valoración negativa de algunos ejemplares, y actitud discriminatoria, si pasó a la acción de rechazo, tenemos aquí un ejemplo que creo que puede ayudar también, acá tenemos el ejemplo, es, y por ejemplo, dice, un estereotipo, una creencia generalizada, yo digo, las personas de tal sitio son de esta manera, ¿no? Por ahí alguien decía, por ejemplo, las personas de espero que no haya nadie aquí de ese lugar, o por lo menos que no se sienta mal, ¿no? Las personas de donde era, de de Juliaca son mentirosas, creo, algo así, bueno, no me acuerdo ya, de cualquier sitio, de X sitio, son mentirosas, vamos a suponer que yo tengo ese estereotipo acá, entonces viene alguien, me presentan a alguien, que es justamente de ese sitio, entonces yo lo voy a valorar mal, prejuiciosamente, voy a decir, qué fastidio, no puedo confiar en esa persona, porque es mentirosa, pues, tú cómo sabes si no la conoces, pero es de tal sitio, ¿no? Entonces yo lo califico a él o a ella, ¿no? experimento ese desagrado por pertenecer a ese grupo que yo tengo estereotipado, y más todavía pasar a una discriminación es cuando yo excluyo a esa persona, y le digo, ¿sabes qué? No permitas que vuelva a entrar a mi casa tal persona, o sea, la estoy discriminando, ¿por qué? Porque es de tal sitio, ya puedo explicar toda mi cadena de cosas, ¿no? Bien, a eso se llama discriminación, al trato excluyente, al trato de separación, al trato de dejar de lado, de rechazar, ¿no? A alguien por pertenecer a un círculo, a un grupo determinado. Hasta ahí, todo claro, terminamos para ver las preguntas. pasamos a las preguntas entonces. Dice, a pesar de que cada vez más reos se reinsertan adecuadamente a la sociedad, aún son muchos los que reinciden en conductas delictivas a causa de, por ejemplo, amistades que también son delincuentes y los retornan por el mal camino, o a la estigmatización que reciben en publicaciones de diversos medios de comunicación y les dificulta encontrar trabajo. Respecto a los agentes y tipos de socialización, se puede referir que estos agentes raya, formales o informales, dificultan la socialización primaria, secundaria, terciaria de las personas que ya han cumplido sus condenas. ¿Cómo podríamos llenar esos dos espacios en orden? Dice, bueno, a pesar de que cada vez más reos, reos, está hablando de reos, debe ser pues una socialización de qué tipo? Terciaria. Terciaria, pues, de hecho, ahí ya me ayudó, porque dijo reos, ya sé que es socialización terciaria. Conductos delictivos a causa de que hay amistades que son delincuentes y los vuelven por el mal camino o que hay medios de comunicación que publican cosas adversas y que hacen que no encuentre trabajo. Ya, medios de comunicación, amistades. ¿Qué tipo de socialización, no, qué tipo de agentes está hablando? Informales. Informales. Entonces, la respuesta sería, respecto a los agentes y tipo de socialización se puede inferir o se puede referir que estos agentes informales dificultan la socialización terciaria de las personas que ya cumplieron sus condenas. La respuesta sería la que está en la letra A. Vamos a la siguiente. Dice, Inés, Inés le dice a su amigo, ¿Quién como tú que tienes unos padres amorosos que están atentos a ayudarte con las tareas y cada vez que deciden algo te piden tu opinión? Ya. En cambio, los míos llegan por las noches, de frente se van a dormir, ni preguntan cómo estoy, como si no les importara. De acuerdo con las características de los estilos de crianza, estilos de crianza, entonces me acuerdo de autoritario, permisivo, desapegado, democrático. De acuerdo con los estilos de crianza, indique el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones. Uno, en el hogar de Inés, Inés es la que habla, ¿no? Ya, la que se quejó. ¿Se manifiesta un estilo de crianza permisivo? ¿Es verdadero o falso? Es desapegado, es falso. Ajá, es falso. Ya, la primera es falso. Ahí tenemos tres alternativas. Segundo, Inés siente que el control y el afecto que le brindan sus padres son equilibrados. falsa también, ¿no? Entonces, ya tenemos falsa, falsa. Puede ser la B o puede ser la D. Tercero, el estilo de crianza asociado al amigo de Inés. ¿Qué dicen los padres amorosos? Atentos a ayudarle en la tarea, ya. Asociado al amigo de Inés, ¿coincide con el autoritativo? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos falso, falso, verdadero y la respuesta está en la letra B. ¿Ya? Ahí el error podría producirse si alguien lee a la volada y dice autoritativo y piensa que es autoritario y lo marca mal. Ejercicio tres. Luego de ser estafado por un extranjero, Luis ha desarrollado la idea que estas personas son holgazanes y cree que siempre buscan sacar ventaja del peruano. Lo descrito anteriormente ejemplifica el concepto denominado estereotipo negativo. Estereotipo negativo. Correcto, la respuesta está en la letra D. ¿Por qué es estereotipo? Porque es un pensamiento generalizado. por experiencia directa que ha tenido y dice los extranjeros a veces no hay necesidad de que diga todos pero está implícito ha desarrollado la idea de que estas personas o sea todos los extranjeros son holgazanes y creen que siempre buscan sacar ventaja del peruano y es negativo porque les perjudica. Bien, la clave de respuestas está ahí pero si tienen alguna duda sobre alguna pregunta por acá tengo el tengo el me hizo una consulta dime dime ¿cómo podría diferenciar el prejuicio negativo perdón el estereotipo negativo con el prejuicio? Ya el estereotipo negativo es un pensamiento el estereotipo siempre es pensamiento pensamiento generalizado a todo el grupo pero de manera negativa todos los hombres son infieles todos los productos nacionales son malos todos los este a ver podría ser a ver otro todo lo que venga de tal país este es no sé es de mala calidad por ejemplo ¿no? o todas las personas de tal sitio son sucias ese estereotipo negativo en cambio el el prejuicio se se aplica a uno o dos personas Juan o Roberto o Ruperto es de tal sitio entonces él debe ser ¿no? entonces no 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 él no es de confianza entonces él es mentiroso o sea el prejuicio siempre se aplica a uno o a dos o a tres algunos ejemplares no a todos algunos no no te juntes con esos chicos porque son de tal sitio y ya sabes que todas las personas de ese sitio son de esta manera ¿no? entonces así o como ya tengo un ejemplo también por ejemplo el lo de los tatuajes ¿no? por ejemplo si yo rechazo a una persona porque tiene tatuajes entonces yo estoy mi actitud es discriminatoria ¿y por qué no? ¿por qué no aceptaste a tal chico? no tiene tatuajes y tiene tatuajes pues si tiene tatuajes seguramente debe haber andado por mal malos rumbos debe ser medio delincuente o sea de mal vivir ese es mi prejuicio ¿no es cierto? yo estoy emitiendo un juicio de valor lo estoy descalificando ¿por qué? porque tiene tatuajes ¿y por qué? porque yo tengo un estereotipo negativo que me dice todas las personas que tienen tatuajes son personas de mal vivir he conocido a Paco tiene tatuajes entonces yo digo Paco es una persona de mal vivir o debe ser una persona de mal vivir no lo quiero cerca de mí porque tiene tatuajes pues no o sea el prejuicio aplica a una o varias personas no a todo el grupo cuando se trata de todo el grupo es un estereotipo ya eso es no sé si si te aclaré o todavía hay la duda sí gracias ya bien entonces acá tenemos las respuestas no sé si ustedes han revisado los ejercicios copien la clave de respuestas o tengan la clave de respuestas y ya saben que siempre es importante resolver primero la práctica antes de ponerle la clave de respuestas no no se acostumbren a a marcar las respuestas en su en su mismo boletín porque si no ya también sesga no la práctica deben utilizarla como una evaluación y las evaluaciones no tienen pistas o sea las evaluaciones no tienen que tener ni ni tus apuntes de ayuda ni tu boletín de ayuda ni tu celular de ayuda ni nada o sea tú das tu práctica solo con tu lápiz tu borrador nada más cuando terminas recién agarras la clave de respuesta y cotejas bien 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 mal porque me equivoqué ahí voy a mi resumen usen la práctica como una supervisión de lo que han aprendido acostúmense a hacer un resumen o hacer un organizador gráfico que les sirva para poder crear un material que sea propio que sea de ustedes y que les que les va a ayudar a organizar y darle sentido mejor a las cosas aquí no dice pero ya saben que está en actividad lo que es el la atención psicopedagógica ya se ha aperturado ya se está trabajando dentro de lo que es la atención psicopedagógica la atención psicopedagógica es una consulta psicológica individual para tratar cualquier tipo de problema que interfiera con tu rendimiento máximo ¿no? que no te deje rendir al 100% eso requiere de una atención psicopedagógica o sea ahí estaría el campo de acción entonces de repente no me puedo concentrar bien este no sé cómo hacer esquemas o de repente no sé cómo organizar mi tiempo no sé en qué tiempo me conviene mejor hacer mis resúmenes o no sé qué hacer cómo salir adelante o me distraigo rápidamente o de repente este que se lo no puedo estar tranquilo tengo mucho miedo de que me suceda algo o de no no poder este atender correctamente etcétera etcétera ¿no? bien de mi parte entonces eso sería todo por ahora y este no sé si tienen alguna otra consulta algo que quieran decir si no nos quedamos allí ¿sí? muchísimas gracias por estar allí felicitaciones por estar y orgánicense bien de tal manera que durante el día puedan tener un horario para crear ustedes su propio material sobre los temas que han estudiado en el día y que y que bueno y que tienen todavía en la memoria mucho de lo que les dijo el profesor ¿no? entonces orgánicense bien y poco a poco van a ir mejorando más 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 hasta alcanzar el grado de excelencia que se requiere para poder agarrar la vacante que ustedes quieran eso es todo muchísimas gracias nos vemos hasta luego que les vaya súper súper bien hasta luego